El mes de febrero tuvo muchísimos lanzamientos de mucho hype y muy relevantes El mes de marzo promete ser muy similar ya que hay muchísimos lanzamientos, muchísimos pares especiales Y en este video vamos a analizar todos estos lanzamientos, los mejores lanzamientos de marzo del 2021 Si quieres conocer los lanzamientos, quédate en este video, vamos a la intro Bienvenido a un nuevo video, yo soy Vela, si aún no estás suscrito a este canal te invito que te suscribas Si te gusta todo este tipo de contenido, de reseñas, noticias, los mejores lanzamientos de sneakers, todo este tipo de cosas Entonces recomiendo que te suscribas aquí al canal, de igual manera sugiero que dejes tu like Ayuda mucho mucho al crecimiento del canal y a que la comunidad siga creciendo Y de igual manera sugiero que actives esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video Que yo suba por acá a YouTube Ahora sí, directo al grano y te lo voy a decir tal cual Marzo también va a ser que nos duelan las carteras porque vienen cosas increíbles Y todo comienza el día 2 de marzo Que va a salir un Dunk High bastante, bastante chido Es un Dunk High en colaboración con Carpet Company Una compañía que tiene sede en Baltimore, en Estados Unidos Pero este par está bastante, bastante chido Está bien bonito como que los colores, todo lo que representa el par Y obviamente ahí en la descripción de sneakers también menciona que los hermanos que hicieron esta compañía Se inspiraron también en la como serigrafía para hacer este par Lo cual se me hace un concepto bastante interesante Y a la vez como este upper medio traslúcido, este Dunk High Este Royal está bonito porque abajo se ve como color Y justamente cuando vas patinando o cuando desgastas el par Pues bueno, saca una parte amarilla en el interior Este tipo de detalles me gusta mucho Y es algo que hace muy bien, específicamente Nike SB Como por ejemplo el Nike SB, el LA to Chicago, el New York to Paris En general me gusta lo que hacen Y este Dunk High está lleno de detalles Y este tipo de pues acciones que si lo desgastas Se convierte en un par diferente Y esto me encanta porque le das pie a la persona que utilice el par Utilízalo y desgástalo Y no lo trates con tanto cuidado A fin de cuentas es un par que hay que usar Entonces está muy cool Y me llama mucho la atención este par de tenis Que va a estar disponible el día 2 de marzo En Nike sneakers por $2,600 pesos Y la realidad de las cosas es que este par de tenis Se ve increíble, ya desgastado Justamente la parte del toe box en blanco El collar en blanco La parte donde el azul solía estar Como que ya entra azul y amarillo Simplemente se ve increíble Y obviamente tiene algunos detalles en árabe Este par de tenis como los fundadores Inclusive una inscripción que hice Traído por los Javibis de Carpet Company prácticamente Entonces está muy interesante Y es un par que va a ser pues muy codiciado Por el sneakerhead Ahora tenemos otro par de tenis Otro dunk high Que va a salir en el mes de marzo Se pronostica que la salida sea el día 5 de marzo Y estamos hablando del Nike dunk high Syracuse Este dunk high que a mí me llama mucho la atención El colorway Syracuse De hecho el dunk low sportswear en el 2020 El colorway de Syracuse Fue de los más populares Y la calidad de piel que se manejó en ese par Era excelente Entonces este par de tenis El Syracuse high También va a ser bastante codiciado Y este par de tenis estará saliendo El día 5 de marzo Se espera que salgan Nike sneakers Que salgan tiendas como Invictus Y otras tiendas de energía Entonces definitivamente Hay que estar al tanto Para el lanzamiento de este par de tenis Y también es importante recordar Que para la mayoría de estos pares de tenis Hay una posibilidad de que cambien de fecha A partir de que se esté grabando este video ¿Por qué? Porque como sabes La situación mundial no está cooperando Entonces muchas de las marcas Están cambiando lanzamientos Hay retrasos Entonces definitivamente es algo Para considerar El día 6 de marzo Tenemos otro lanzamiento bastante interesante Y que es medio polémico O te gusta o no básicamente Y estoy hablando del Yeezy 450 Un Yeezy que tiene mucho tiempo Dice que va a salir y que va a salir Y por fin parece que ahora sí va a salir Este 6 de marzo En su color blanco En las filtraciones Parece ser que es mundial El lanzamiento Esto quiere decir que muy probablemente Vamos a ver este par de tenis En la app de Adidas Perdón, en la app de Adidas En la Adidas web Adidas México Yeezy Y en algunas tiendas de energía Como Lost Por así decirlo Entonces este par de tenis Es bastante interesante Porque el upper literalmente Parece un calcetín No parece que tiene mucho chiste Pero la verdad es que Toda la suela parece que son como garras Que están agarrando el par de tenis Y obviamente este tipo de diseño Hace mucho sentido Con el 700 V3 Que todo como que Es como un estilo medio orgánico Medio alienígena Está interesante el diseño Y no voy a decir que no me gusta Pero realmente Todavía no estoy definido Y decidido si me encanta o no Del lado no sé si me gusta Pero de la parte de arriba El top down Se ve increíble Como que los dientes Agarrando el par de tenis Y obviamente Siento que es un par de tenis Curioso Que al traerlo en los pies La gente te va a volver a ver Y es algo que también Me llama la atención Entonces Lo vuelvo a mencionar Es un par que puedes Odiar O puedes amar Pero lo que Si tenemos que decir Es que es un par interesante Y que vale la pena Quizá intentar algún colorway Alguna vez Entonces definitivamente Creo que Este par de tenis Pues va a ser muy codiciado Porque probablemente Sea limitado Y el punto de precio Parece que va a ser De 200 dólares Entonces es De la parte más baja Del espectro De Yeezy En cuanto a calzado En cuanto a sneakers Entonces Vamos a ver que tal Este par de tenis Otro par de tenis Que saldrá Muy posiblemente El mes de marzo Platicando con cierta gente Me lo pudieron comentar Que muy posiblemente Sea el 12 de marzo Es el ZX8000 De Sean Waterspoon Es la segunda colaboración Que hace Sean Con Adidas Tuvimos el Super Earth El año pasado Un gran par de tenis La verdad es que Se me hizo increíble Lo que hizo Con el par de tenis Y esta es como Esta segunda iteración Y está complicado Como explicar Este par de tenis Es un ZX8000 Y utiliza muchas De las cosas Que utilizaba el Super Earth Quiere decir Que vamos a ver Hilos colgando Diferentes colores Este par de tenis Como que parece Que fuera Como diferentes ropas O pues camisetas Vintage Como que pegadas En uno mismo Y creo que representa Muy bien Pues la persona O el personaje De Sean Waterspoon Porque si no sabía Sean Waterspoon Es el dueño De Round 2 Una tienda Como vintage Y pues también Como que ese es su onda Utilizar materiales vintage También Como por ejemplo El Air Max Que salió en el 2018 Con pues materiales Como de pana Entonces Bastante interesante Una mezcla De muchos colores Y obviamente Utiliza el logo De Super Earth Este Todo el tema Sostenible Claro que está En este par de tenis Y este va a ser Muy codiciado también La verdad es que Va a estar disponible En bastantes tiendas Muy probablemente Tiendas como Lost Tiendas como Live Tiendas como Two Feet Under Donde han existido Otros de los lanzamientos De la serie A a la ZX La verdad es que Sigue siendo Muy muy chida La serie De la A a la ZX De Adidas Desde mitad del 2020 Y termina mitad del 2021 Colaboraciones increíbles Y este par de tenis No es la excepción En el video De los lanzamientos De febrero Platicamos de un par De tenis Que era posible Salir Y se trata Del Jordan 1 Neutral Grey En su corte Del 85 No salido en febrero Pero ya está Confirmado En México Para salir el día 19 de marzo Probablemente salga Nike Sneakers Probablemente salga En tiendas Como Invictus Como Lost Definitivamente es un par Que hay que estar Muy atentos Porque es limitado Es un par limitado Creo que A 23 mil piezas Igual que el Varsity Red Que tuvimos El año anterior Entonces Es un par que hay que estar Muy atentos Lo mencionamos En el video anterior Pero sin embargo Este par Pues va a ser codiciado Y el punto de precio Es más alto Que el de un Jordan 1 Tradicional Muy probablemente Quede en 200 dólares Entonces estar al tanto De este lanzamiento El día 20 de marzo Tenemos dos lanzamientos Interesantes El primero es el Jordan 5 Stealth 2.0 Que es un Jordan 5 Con un upper Completamente blanco Con detalles Como en azul Cielo Azul Bastante light Está muy bonito Es un par que no se veía Si bien recuerdo Desde el 2006 Y este par Definitivamente Va a ser bastante bueno Para los fanáticos Del Jordan 5 Este mismo día 20 de marzo Tenemos otro lanzamiento Interesante Y estamos hablando De otro Yeezy Boost 350 V2 350 V2 Ash Pearl Justamente es como De este pack De ash Ya se lanzó El ash blue En febrero Tuvimos el ash pearl Y falta el ash stone El ash pearl Es uno de los colorways Más interesantes A pesar de que Utiliza colores Ya repetitivos Utiliza como un beige Tan como siempre Lo he utilizado Pero se mezcla Un poco con azul Que me gusta Yo creo que Para aquellos Que no han tenido Un 350 V2 Esta es una gran opción Va a salir En el adidas Adidas México Va a salir En tiendas Como lost Como invictus Como diferentes Creo que live También lo va a tener Entonces definitivamente El 350 V2 Esta en todos lados Y No digo que Sea fácil de conseguir Pero si quieres conseguir El par Y estas a tiempo A lograr el lanzamiento Probablemente puedas Conseguir este par Y el precio De retail Es de 5 mil pesos El 26 de marzo Tenemos también Un lanzamiento Super super fuego Estamos hablando De un lanzamiento De la serie A la ZX De parte de Adidas Y es una colaboración Con Overkill Overkill es una de las tiendas Referentes De pues de Europa Referentes de Berlín Referentes de Alemania Como la misma marca Adidas Y este ZX 8500 La verdad es que Me voló la cabeza Cuando vi la imagen filtrada Es un colorway Bastante pues llamativo Con muchos colores Con las letras Overkill En la parte cercana Al toe box En el mudguard Es muy 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 chido Este par de tenis Y la verdad es que De toda la serie A la ZX Pocos me han gustado Tanto como este De Overkill El ZX 5000 De National Parks Me gustó muchísimo Tengo la reseña Por aquí en el canal Si quieres verla Pero definitivamente Este de Overkill De todos los que ha salido Creo que para mí Se lleva la corona Está increíble Todos sus colores Como llamativos Neones Que inclusive Podían representar La escena De graffiti De Berlín E inclusive Representar También la escena De fiesta De Berlín Con todo ese color Entonces Este par de tenis Bastante interesante Y va a salir Probablemente En las mismas tiendas Donde ya han salido Pares de esta colección Serie A A la ZX Que incluye Adidas Incluye Lost Incluye Two Feet Under Entre otras tiendas Ahora Estos son los lanzamientos Que tienen como una Fecha establecida Sin embargo Hay lanzamientos Que tienen rumores De que van a salir También en marzo Y es importante Hablar de ellos Marzo es el mes de aire Es el mes de Air Max Y en toda esta lista No vimos nada De Air Max Muy probablemente Va a salir uno de los Air Max 90 Más codiciados Que existen Y vamos a estar hablando Del Air Max 90 Bacon Un Air Max 90 Bastante Bastante popular Que el colorway Claramente estaba inspirado En tocino Este Entonces definitivamente El regreso De este par de tenis Tiene mucha gente Interesada Y yo creo que puede ser Como el lanzamiento especial De Air Max Day Sin embargo Vamos a esperar Que más nos puede traer La marca Para Air Max Day Con quien lo va a celebrar Que me llama mucho La atención Pero este Bacon Definitivamente Es una pieza Bastante codiciada Por muchos Otro par de tenis Que no tiene como Una fecha Tal cual Pero se pasa A marzo De igual manera Lo platicamos En el video de febrero Y es este 700 V3 Kianite Que yo le llamo El 700 V3 Hielo Por los colores Azul y blanco Bueno Se filtró Que va a salir Ahora en marzo No tenemos una fecha exacta Pero yo creo que Ahora si en marzo Si vamos a poder estar Hablando del lanzamiento De este par de tenis Otro par de tenis Que tiene una posible Fecha En este mes de marzo Es el Forum 84 Por parte de adidas En su versión low Y en su versión high Que llegue ya al país Este Forum 84 Que tiene bastante Bastante historia Y la verdad es que Estoy viendo mucho interés Por este par de tenis Entonces me gustaría Que saliera en marzo Para poder traerlo Al canal Hay una colaboración Con Bad Bunny Del Forum 84 Low Que empezó a filtrarse Y la gente se empezó A interesar por este par de tenis Como que está haciendo Está haciéndole rivalidad Al Jordan 1 De J Balvin Como que están compitiendo O más o menos Cuando se empezó a filtrar El de Bad Bunny Estaba todo el auge Del J Balvin Entonces es interesante Ver Cuando se va a lanzar Este par de tenis Que también por ahí Había rumores Que podría lanzarse En el mes de marzo Sin embargo Si esta colaboración No se lanza En el mes de marzo Los Colorways GR Ya se estuvieron Lanzando En otras partes del mundo Y en México Aún no hemos visto Estos Colorways En venta De los Colorways GR De este Forum 84 Pero definitivamente Creo que pueden llegar En marzo Y creo que puede ser Una adición increíble A la línea de Adidas Que la verdad Es que viene bastante fuerte Para el mes de marzo A mí me sorprendió Porque no nada más Estamos hablando De Yeezy Estamos hablando De Retros Estamos hablando De ZX De la nueva serie A la ZX Cosas increíbles Por parte de Adidas Y ya por finalizar Los lanzamientos De marzo Quiero hablar De New Balance Y quiero hablar De ASICS New Balance Ha estado sacando Ciertos Pues Colorways Del 5740 Una nueva silueta Ya en México Y espero que en marzo Saquen más colores De este 5740 Todavía no hay fechas Como confirmadas Tal cual Sin embargo Yo creo que En febrero Vimos esto Para que en marzo Ahora si salgan Más colores Y de parte De ASICS En la tienda 3030 Vimos el lanzamiento Del Sunrise Red ASICS Jelly 3 Bastante bonito Sin embargo De este pack Falta el lanzamiento De un Volt Y uno azul neón Con detalles en naranja Bastante bonito De hecho es el que más Me gusta a mí Y me gustaría pensar Que la tienda 3030 Va a tener estos dos Colorways Bastante Pronto Debido a que ya tuvieron El colorway Rojo Neón O naranja Neón Entonces Definitivamente Hay que estar Al tanto De estos pares De tenis Y es importante También No nada más Pensar en Adidas En Nike En Jordan Porque la verdad Es que lanzamientos De ASICS Y New Balance Son bastante interesantes Y ojalá te puedas Dar la oportunidad De probar Algunas de estas marcas En este año 2021 Ya viste Muchísimo Muchísimo Lanzamiento Para marzo Del 2021 Va a ser una locura También Recuerda que Todos estos Pues Estas fechas Estos lanzamientos Pueden cambiar Porque se pueden retrasar O algo puede pasar Pero a grandes rasgos Esto es todo lo que Más o menos Podemos esperar En el mes de marzo Espero que este Vídeo te haya sido De utilidad Coméntame por aquí abajo Cuáles De estos lanzamientos Son los que más te interesan Ponme tus top 3 Me interesa saberlo En fin Ahora si esto es todo Por el video Del día de hoy Muchas gracias Por quedarte hasta el final Del video Yo soy Vela Esto es Snickers con Vela Recuerda suscribirte Y dejar tu like Y nos vemos En un próximo video Sizzle Out El video